hola 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 mi nombre es mister dedos hoy les traigo algo muy peculiar la verdad algo que nunca he traído en mi canal la revisión o unboxing de este mouse en que consta en un mouse gamer ergonómico les quiero comentar algo muy sencillo muy rápido y muy fácil voy a mostrar en este vídeo el desempaquetado de este mouse y además cómo se siente en las primeras impresiones si vale este mouse barre le voy a realizar aproximadamente unos tres o cuatro vídeos y ya les voy a explicar de qué es por si quieren continuar con la serie de este mismo mouse primero voy a realizar un unboxing segundo voy a hablar porque este mouse es ergonómico de forma simple sencilla y una persona normal tercero haré exactamente lo mismo que el anterior pero si no se ve muy bien yo estudio fisioterapia o sea en otras palabras en la profesión mía trata también sobre la ergonomía o sea voy a explicar por qué este mouse es ergonómico de una manera profesional listo además voy a utilizar el software programable que tiene este mismo mouse y les quiero comentar algo muy rápido este es el primer mouse gamer ergonómico vertical que yo he visto porque lo digo porque me he puesto a buscar muchas veces claramente muchas veces que aún ha encontrado otro diferente a este además si no me han seguido en instagram aquí se lo estoy dejando igualmente en la descripción porque como pueden ver ya me llegó hace cuatro días y como pueden ver en instagram siempre hazlo antes pero si quiere estar siempre comunicado atento y saber que se viene para el próximo vídeo en la descripción voy a dejar el link de mi instagram o me pueden buscar como mr dedos y además también en los cuales en primer comentario que voy a hacer yo voy a dejar el link del instagram para que le quede totalmente fácil o sea me encuentran como mr dedos me siguen y no tendrán ningún problema ahora sí empecemos bueno ahora sí la revisión de truce gxt 144 rex ergonómico vamos a revisar este mouse gamer como podemos ver aquí lo tenemos todo bien todo bien aquí está y vamos a abrirlo sin el cuchillo de un boxing que es una si yo sé una carambi no critiquen es lo primero que encontré y además pues creo que está excelente para lo que son estas temáticas gamer tienen tres presellos que están aquí estos 1 2 y 3 bueno aquí simplemente están en español que es un ratón vertical para gaming con diseño ergonómico para reducir la tensión de la muñeca y brazo listo la caja muy bonito y todo pero también dice que tiene hasta 10.000 dpi previene no sé qué vaina y un software avanzado listo y aquí preso y todo el nombre y ya muy sencillo muy bonito pero bueno no me importa eso ahora sí podemos desempañar vamos a ver esta es la primera listo esta es la segunda 2 listo con los dos ya creo que estoy más que sobrado lo alzo es nuevecito nuevecito como podemos ver ya vemos que el contenido del mouse realmente no es mucho el mouse el cable un manual posiblemente un cd y es todo no creo que querramos más vamos a doblar y a sacarlo hay que bonito si podemos ver aquí una briga voy a organizar lo que es mi setup y tú sabes bueno aquí podemos ver un manual que creo que es muy directo el manual conecta y usa y descargar la aplicación que es esta vale y que aquí está también el manual avanzado o sí porque la verdad avanzado este pues dos paginitas 1 2 y listo fluca en play quisieron ser no sé si decir muy ahorrativos o decir que de pronto se desmeraron a decir que es muy fácil utilizar lo que es conectarlo y ya está funcionando y aquí me imagino que el manual de garantía fui una sticker de cruz y aquí me imagino que son las garantías y es información legal y todo esto tiene que ser la garantía y bueno la verdad mi primera impresión a uno lo ha sacado y el mouse es grande se ve grande se ve bueno apenas lo saqué de la caja ni lo he sacado del empaque y ya veo que es un mouse ergonómico bueno de calidad aunque siempre fue algo caro es y la verdad a comparación de otros mouse la verdad este más caro es gamer por el rgb no solamente porque tiene un sexo bueno ya pregunté por el sensor de este mouse ergonómico y la verdad aunque diga que es el gxt 138 yo pregunté fuera por el por este más vertical entonces sólo de menos no se preocupen pero igualmente aquí como pueden ver dicen el sensor es de nuestra marca y el link que mandan es este mandan a su página y es en la especificación y todo eso pero no encontrado como que diga sensor óptico y un código así no absolutamente no encontrará nada de eso entonces entonces no puedo decir qué tipo de sensor tiene simplemente que es de la misma marca truce vale entonces listo literal es grande robusta igual no sé muy bueno me da esta cosa sacarlo del empaque es ligero el ligero el sonido del click es muy suena muy barato pero el mouse se ve de calidad literal se ve calidad es muy liviano no pesa tanto pensé que iba a pesar mucho más pero eso es lo de menos excepto si eres una persona que no le gusta lo del peso y toda esa vaina pero la verdad a mí el peso no sé por qué pero me llama más la atención que el mouse ha pesado como pueden ver yo siempre los dejo con sus propias pesas porque así dice me es más cómodo y mejor no sé me gusta que el mouse ha pesado cada quien tiene unos gustos diferentes y aquí tenemos el mouse el grande no después de tantas pruebas literal ya descubrí para qué es esto ya sepa que es el rgb de esto o sea no era nada complicado literal este es un botón de dpi y según qué color este ese cambio de dpi o sea lo voy a poner aquí y aplicar vale ahora mismo está color rojo porque el dpi es de 4000 pero si le hundo aquí ahí sale 8000 y debe estar azul ahí está color azul ok ya descubrí el secreto del universo pero no puedo configurar el color como yo quiera se queda exactamente depende el dpi no sé a irse la de hoyo pues no no se los voy a deber aquí está esto pues si está mi novia te la presento aquí está el ratón si queremos nosotros cambiar nuestro color simplemente le hundimos aquí al color y no aparece toda esta configuración de luces literal aplicar y aplicar a bueno es que ahora tenga el más desconectado pero en total así se hace no se los debo pero por lo menos ya descubrí sobre igualmente yo lo veo aquí lo pongo acá y ya el rgb va cambiando según el tiempo están a su más claro ahora están a sólo oscuro a no esto está respirando perdón es neón aplicar ahora sí ahí va cambiando poco a poco el rgb lo podemos ver que se da en estos botones laterales este es el botón de dpi se ve el rgb aquí en el logo y en la cruce no sé si ese cruce está en la rueda le quiero decir algo me acabo de dar cuenta que cuando mundo el botón este como pueden ver el forma ya funciona el dato todo deja de funcionar si cambio el dpi no reacciona absolutamente nada ni en el teclado ni los auriculares o sea el sonido se pierde el juego ya no da como si de pronto entrar a la aplicación de él de esto su propia aplicación y no sé no podía controlarlo yo realmente creo que no va a ser lo más posible no sé no sé no sé literal bueno no estoy fallando en lo que son los puntos de carga me estoy moviendo bien pero lo que sí me es incómodo sé que debería estar nadando al mount pero no 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 lo puedo grabar porque no tengo dos cámaras y es mostrarme a mí o mostrar a la mouse y yo creo que sería el mejor el mount bueno ahora sí yo creo que estoy mostrando el mouse todo debe estar bien y vamos a ver qué tal va ok aquí voy a poner bueno yo no sé la verdad como le voy a mostrar si me es incómodo utilizar la rueda porque no sé en vez de utilizar esta termino utilizando esta no sé mi mi cuerpo mi no sé lo termino utilizando no sé ni yo o sea no no sé me queda difícil porque se me va la mano la mano se me va para la alfombrilla se me pasa ya no puedo hacer bueno si puedo es que es eso es me tengo que acostumbrar es la primera partida que yo hago la verdad me siento súper raro es que la verdad para construir ya me estoy imaginando yo como mierda voy a construir si la verdad esto es esto es totalmente nuevo para mí tú vas a estar peo mi verdad no fui ni capaz de hundir el botón o si los botones a uno si pongo el mouse aquí creo que más fácil el dedo aquí exacto y reposo y reposo toda la muñeca en el mouse y quedó así pero me es un poquito más incómodo pero no imposible bueno para lo que moverme me sirve estoy sobrado mientras se me ha intenté hundir el botón con este o literal me siento raro es cómodo lo bueno es que mira perdónenme lo bueno es que aquí que normalmente donde causa los problemas no está tocando acabado entonces no tengo ningún problema que cuáles son los problemas que causa tener la presión acá lo contaré en un próximo vídeo cosa para construir como yo construía no no me da no se me es pues no se me es fácil se me es prácticamente imposible para como yo construía antes siendo que pues el mouse es nuevo y no sólo es nuevo sino que es vertical y yo siempre he jugado en horizontal como la mayoría de ustedes me imagino yo vaya vaya no pero claramente para el vídeo próximo que es que tan bueno jugar con esto puede mostrar esto eso en su tiempo bueno más al primero no me dio tiempo para reaccionar la construcción porque la verdad estoy muy lento quiero decir eso estoy muy lento si me muero fácil o todo eso es porque literalmente estoy apenas adaptando a lo que es este mouse que está algo complicado pero bueno con la incomodidad que tengo estoy que que configuró las teclas son las teclas para en vez de activizar esto pero es que me siento más como utilizando este botón acá bueno como pueden ver en la primera partida y me estoy medio adaptando pero me falta bueno ejemplo aquí por error verga yo quería es sniper por error y este botón no me di cuenta y terminé seleccionando la escopeta cuando quería disparar con esto bueno lamentablemente hasta aquí va a ser el vídeo de hoy porque simplemente es el unboxing si quieren ver cosas más avanzadas de este mouse si quieren conocer mucho más sobre este suscríbete al canal que voy a subir varios vídeos sobre este mismo vamos a ver si este mouse es realmente ergonómico si este mouse es bueno para el gaming bueno si es un mouse gamer es porque tiene que ser bueno para el gaming no pero me refiero la comodidad a la hora de jugar de pasar de un ratón como este que es el loitex g502 a pasarme como uno como este vertical voy a decir horizontal y vamos a ver qué tan bueno es para este medio y además de saber por qué si es ergonómico además me gustaría que me des un fuerte like y un comentario para saber qué es lo que quieres saber de este mouse para el próximo vídeo que será qué tan bueno es para el gaming o sobre la ergonomía alguno será entonces ya sabes vemos en el próximo vídeo me pueden seguir en instagram como mr2 y ahora sí ya me despido que me quiero despedir no me puedo despedir y hasta la próxima mouse truce gaming 144 rex entonces la verdad es muy bonito pero no sé qué tan bueno sea